Música 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 Los que hacen no llevan los necesarios que los serían iguales, pero han sido generos trabajando en su comunidad y con sus antiguos del mundo. En general, considera que los que han sufrido son los mejores ejemplos para construir la paz. También da gran importancia al empuje de los jóvenes y por eso prevé que la próxima década va a ser lo más importante de los tres pasos. ¡Gracias!